Una persona originaria de Puebla, de 29 años de edad. Sabemos que tenemos un oleaje de tormenta ocasionado por el huracán Boni. Y bueno, está golpeando el área de Bahía Principal. Y es por eso que todos los pescadores sacaron sus embarcaciones no a resguardo a lo que es la playa de Bahía Principal. La Capitanía de Puerto tiene bandera roja, prohibido el acceso por cualquier embarcación al mar. Y así como el Cuerpo de Salvavidas también está dándole indicaciones a todo el turismo de que se abstenga de entrar al mar. Sin embargo, hay personas que no acatan las indicaciones. Y es por eso que tenemos este deceso el día de hoy. Bueno, tenemos una persona desaparecida y ahorita, hasta el momento, la búsqueda ya se paró, ¿no? Y ahora vamos a esperar a ver si mañana o pasado mañana el cuerpo pueda salir a plato. ¿Cómo fue la búsqueda? Fue con una moto acuática, con los alargadas visual. Y la otra también es de que el área está llena de pescadores. Ahorita en ese momento estaban pescando. Había surfers en el área y nadie se percató de esta persona que se ahogó inmediatamente porque no solicitó ayuda. Y su compañero, que estaba en ese momento en problemas, dijo que fue en segundos cuando él desapareció en el agua. Por eso nadie se enteró, nadie se dio cuenta, hasta que él solicitó la ayuda. ¿La primera víctima, amigo, de Bonnie? Es la primera víctima del año que llevamos, ¿no? Y esperemos que no haya más. Muy bien. Platicamos entonces con Godofredo Vázquez, quien nos puede decir otra vez tu cargo, camarada. Godofredo Vázquez, coordinador de los Salavidas en Puerto Escondido. Así es, nos encontramos desde la bahía principal, en donde desafortunadamente hay un ahogado en calidad de desaparecido, ¿verdad? Así es, y bueno, el oleaje que presenta son oleajes de tormenta, son oleajes que van constantes. No hay una pausa, sino así es como está en la superficie, está en la parte de abajo, ¿no? El movimiento es constante, no se detiene. Y el agua está turbia y tenemos corrientes también de retorno en la zona, ¿no? Que es la escollera que está aquí a nuestro costado, es donde sucedió esto. Muchas gracias, amigo. Pues bien, amigos, esa fue la entrevista con el capitán Godofredo Vázquez, que sobre un ahogado aquí en la bahía principal de Puerto Escondido, para todos aquellos que nos están sintonizando apenas, es hace aproximadamente una hora, hora y media, un joven de Puebla, aproximadamente 28 años, se metió a nadar y, pues, tuvo la mala fortuna de que se ahogó. Un hecho lamentable, pues, son los remanentes de el huracán Bonnie, que ya sabemos todos que es categoría 1, el descuido, la irresponsabilidad muchas veces, la falta de conocimiento, la pericia, la habilidad de saber nadar. Le cuesta la vida este joven aquí en la bahía principal de Puerto Escondido. Iba con un muchacho, el cual no logró apoyarlo, no logró ayudarlo y, como decía el capitán Godofredo Vázquez, pues, había más gente, había pescadores, había surfistas, pero desafortunadamente nadie, nadie se percató. Todo pasó muy rápido, muy, muy lamentable, muy, muy desafortunado incidente. Pues, aquí estamos desde la bahía principal, en donde, en hasta este momento, la búsqueda se ha detenido. Ya no hay manera de, de buscarlos tarde. Van a continuar, posiblemente mañana o pasado mañana, esperando que el cuerpo salga a flote. Muchas gracias, nos encontramos desde la bahía principal de Puerto Escondido, Oaxaca, en donde un joven de 28 años, originario de Puebla, perdió la vida en estas fuertes corrientes de la bahía principal de Puerto Escondido, debido al huracán Bonnie, categoría 1. Saludos, nos vemos la próxima.